Comencé primero en la SU-15, yo creo que el llamado a la SU-17 se ha dado por mi esfuerzo cada día, seguir mejorando y dar gracias al profe que me está dando la confianza y siempre a Dios. Parte física, técnica, táctica, definición, básicamente necesito tener mucha disciplina, que es lo primordial para estar aquí, mucha entrega en el campo, no guardarse nada y ser perseverante, porque el que persevera alcanza. Yo comencé a jugar a los 7 años en una escuela de fútbol allá de Puerto Viejo, se llama Cañita Sport, luego jugué en selecciones de Manaví de Puerto Viejo y a los 12 años me integré al club Liga de Puerto Viejo. El fútbol es lo que a mí me gusta, es muy pequeño, siempre me ha apasionado el fútbol y mi posición es delantero. Yo me caracterizo como jugador fuerte y rápido. Siempre me han apoyado mi familia, en especial mi mamá, que siempre ha estado conmigo, y mis abuelos. Y mis amigos también me han apoyado, que tienen que darle con todo, que no guardarme nada, para poder estar en la selección. Me gusta Barcelona, siempre desde pequeño me ha gustado Barcelona, porque mi abuelo también es barcelonista y él siempre me ha apoyado, es como mi papá. Un saludo para toda la gente de Puerto Viejo, las quieren mucho, un saludo desde la Casa de la Selección en Quito.